A continuación les comparto el video que nos envía Comisaría de Familia explicándonos el significado de corresponsabilidad. Indira Ramos Nope, el Dr. Lucas Silva, Comisario de Familia, nuestra psicóloga Marleni Cortés, quien les habla, Joana Ramírez, de Trabajo Social. Les hablaremos el día de hoy de un tema importante como la corresponsabilidad. ¿Qué es la corresponsabilidad con igualdad y equidad? Es el reparto justo y equitativo de diferentes responsabilidades. Puede ser familiar, social y educativo. La corresponsabilidad en casa y en el colegio. Los docentes son quienes tienen la responsabilidad de enseñar contenidos curriculares permitiendo el desarrollo integral del niño. Los padres de familia son los encargados de enseñar valores y de ser formadores de su personalidad. La corresponsabilidad parental es donde el padre y la madre tienen la misma responsabilidad en cuanto al desarrollo de educación, bienestar o salud de sus hijos. La corresponsabilidad familiar es donde todos los integrantes de una misma familia tienen la responsabilidad de compartir tareas en el seno del hogar. La corresponsabilidad va de la mano con el cumplimiento de las obligaciones, la responsabilidad de cada uno de nosotros. La comisaría de familia del municipio de Zipacón el día de hoy hace un llamado a la corresponsabilidad que establece no solo la constitución política de Colombia, sino el código de infancia y adolescencia en su artículo 10, al advertir que el cuidado, bienestar y la protección de los niños, niñas y adolescentes corresponde a la familia en primer lugar, la sociedad y el Estado. No te quedes callado, únete a la voz en contra de la impunidad.